Hola a todos, soy Jessica, trabajadora social de Adfa y vengo a deciros que ya falta poco para volver a abrazarnos, para volver a disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos y lo más importante de todo es que ahora seguramente valoraremos mucho más esos momentos y lo disfrutaremos el doble. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y pronto nos volveremos a ver. Un beso muy grande. Hola, soy Ana María, administrativa de la Asociación de Discapacitados Físicos de Abarán. Espero que pronto podamos volver a disfrutar de momentos maravillosos con las familias y amigos. Son tiempos difíciles para muchas familias, pero entre todos lo conseguiremos, entre todos venceremos este virus. Desde aquí os mando mucho ánimo y un beso muy grande. Hola a todos y a todas, soy Cristina, psicóloga de Adfa y quería mandar mucho ánimo a todos los vecinos y vecinas de Abarán, pero sobre todo a mis niños y niñas que les echo muchísimo de menos. Pero pronto estaremos todos juntos y disfrutando de los talleres y actividades que tanto nos gustan. Un beso muy fuerte. Hola, vecinos avaraneros y avaraneras. Soy María del Mar, coordinadora y jefa de administración de la Asociación de Discapacitados Físicos de Abarán, Adfa. Quiero mandaros un mensaje de ánimo y de fuerza. Y deciros que muy pronto estaremos juntos. Porque unidos venceremos este bicho. Antes de que nos demos cuenta, en Adfa estaremos llevando a cabo nuestras actividades. Nuestros talleres de risoterapia, de pintura, de relajación, de inteligencia emocional, de habilidades sociales. Nuestras charlas en colegios, en institutos, incluso llegando a la universidad. Nuestros bailes para los más pequeñines y también para los adolescentes. Y por supuesto la atención a nuestros usuarios y a los usuarios. Que intentaremos que sea de una manera responsable y normalizada. Nada, mucho ánimo y fuerza. Y nos vemos bien pronto. Un besazo. Chao. Queridos vecinos y vecinas de Abarán, como presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Abarán, quiero transmitirle a todos, a todas, muchísima fuerza en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. Y en especial darle mucho ánimo a todas las personas con discapacidad. A personas mayores, a personas dependientes de Abarán. Sois muy grandes y unos campeones. Pronto saldremos de esta. Juntos lo conseguiremos. Un beso y un abrazo. Hola a baraneras y a baraneros. Ahora, más que nunca, debemos de unir nuestras fuerzas para lograr componer esa gran obra que nos servirá como escudo de protección en este tiempo. Hagamos caso de las medidas de protección que nos hacen llegar nuestra corporación para proteger nuestra vida y la de los nuestros. Un fuerte abrazo a todos. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Que aunque los vientos de la vida soplen fuerte. Toma, bien. Hola, buenas, soy Ángel. Hola, soy Leula. Hola, soy Tamara. Hola, soy el Moin. En un tiempo tan difícil queremos dar un mensaje de apoyo. Que sabemos que lo necesitáis. Sé que lo estoy pasando bastante mal. Que esto es una nueva etapa en nuestra vida. Que todos juntos lo vamos a solucionar. Que poco a poco las cosas van a ir yendo muchísimo mejor. Y que espero que todo pase ya y que lo solucionemos cuanto antes y que pronto nos veremos. Bueno, yo quería darle gracias a Salva por habernos invitado a participar de esta iniciativa. Salva por habernos invitado a la ciudad de México. Sabemos eso, que lo estáis pasando mal. Que es difícil. Hemos seguido con regularidad las noticias de España. Aquí nosotros no hemos sufrido el tener que estar en cuarentena. Cada país lo ha gestionado de una manera. Pero sí que hemos estado en contacto con muchos amigos y familiares y sabemos que ha sido muy difícil para vosotros. Espero lo habéis conseguido. Ahora podéis salir en la medida de lo posible. Ver a amigos, familiares. Sabemos que esto es una remontada y que lo vais a conseguir. Bueno, yo espero que todo siga mejorando. Que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Y esperamos veros pronto. Un saludo a toda la familia, a todos los amigos. Y que nada, que esto ya está a punto de pasarse y seguro que salimos mejor de esto. Y esperemos que pase pronto para poder coger un avión y bajar y ver a todo el mundo. Y por fin disfrutar de nuestro pueblo y que todos los comercios estén abiertos. Y poder colaborar con el pequeño comercio. Eso también es importante. Y por favor tomen la medida necesaria de sanidad y cuídense. Un saludo a toda la familia. Un abrazo. ¡UNCIL достаточно! ¡ABORA! ¡NACIÓN! Saluda a la abuela.